Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Es un gusto saludarles desde Bayupar. Estamos en nuestras plataformas digitales y en el canal 12 de Bayupar, otros municipios, el Cesar y el Departamento de La Guajira. Vamos enseguida con los titulares de hoy. Investigan posible participación en política del alcalde de Podasi, Omar Bengubea. Procuraduría investiga a funcionarios de Duzacavi. Secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, sufrió infarto. A Bachete asesinan a una joven con discapacidad en Aguas Blancas. En Bayupar, se realizará conversatorio dirigido a abogados. Hombre fue asesinado con arma de fuego en Aguachica. Venezolano fue asesinado a Bala en Bayupar. Por muerte de alias Malolo, Procuraduría investiga a funcionarios de la Tramacúa. En noticias políticas, Elvia Milela inició recorrido en corregimientos del Cesar. Cález Villalobos realizó fiesta de la unidad y conmemoró su cumpleaños número 47. 59 aspirantes admitidos al cargo de personero de Valledupar. Arturo Calderón desmonta campaña a la gobernación del Cesar, pensando en juntanza. Formación de redes con empresas locales, propone Ernesto Orozco. El caricaturista Zafadi recibió premio La Bagatela por tercera vez. Histórico San Francisco Football Club está dentro de los mejores 16 equipos del país. Junior Jiménez se estreló con doblete en Cortuloa. RTA Noticias es tu mejor opción publicitaria. Pauta con los otros. Comenzamos el desarrollo informativo en esta emisión de RTA Noticias. Eduardo Esquivel López, el secretario de Gobierno Departamental de Cesar, tuvo una crisis en su salud, por lo que tuvo que ser recluido de emergencias en la clínica Valledupar. En una clínica de Valledupar fue internado el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel López, luego de sufrir un infarto. De acuerdo a la información suministrada por familiares del funcionario público, fue trasladado inicialmente a la clínica Cesar la noche del domingo 10 de septiembre y, posterior a ello, fue remitido a la cardiovascular la mañana del lunes 11 de septiembre. Se conoció que el secretario de Gobierno Departamental le realizará un cateterismo con el objeto de determinar o descartar alguna afección cardíaca. Es de anotar que Eduardo Esquivel se encuentra estable de salud, según su ser querido. Le deseamos una pronta recuperación al secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel López, quien seguramente saldrá pronto de esta crisis de salud que le ha afectado en el día de hoy. Vamos al municipio de Agustín Codazzi. Allí la Procuraduría Provincial de Bayupar inició indagación preliminar para determinar posibles irregularidades por parte del alcalde Omar Benjumea. Aparentemente estaría participando en política. La Procuraduría Provincial de Bayupar abrió indagación preliminar contra el actual alcalde de Agustín Codazzi, Omar Benjumea, por presunta participación en política y eventual constreñimiento al elector para los comicios territoriales 2023. De acuerdo con una denuncia presentada por el candidato Orlando Saavedra al ente de control, el mandatario estaría realizando presiones indebidas contra los usuarios de la oferta institucional del municipio. Saavedra mencionó el caso de los estudiantes del SENA y la Universidad Popular del Cesar, quienes no pueden subir a los buses que los trasladan de Codazzi a Valledupar si no presentan de manera previa publicidad visual o planillas vigilenciadas con los nombres y números de identificación de 10 eventuales votantes. De igual modo, denunció que a los habitantes de los barrios más vulnerables, afectados por la escasez o por la suspensión del servicio de agua, también se les exigen pendones y planillas para poder recibir el vital líquido que es transportado en carro tanques. Todas estas acciones, según Orlando Saavedra, buscan favorecer a la también candidata a la alcaldía Iris Almarales, apoyada al parecer por la Administración Municipal. Por ende, la Procuraduría Provincial de Valledupar ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados. Es la situación que enfrenta el actual alcalde del municipio de Agustín Codazzi, Omar Ben Humea. Seguimos hablando de decisiones, de acciones de la Procuraduría en el departamento de Cesar, porque también se está investigando el caso de Manolo, la muerte de este presidiario, ahí en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. Una indagación preliminar abrió la Procuraduría General de la Nación en contra de funcionarios por establecer del establecimiento penitenciario de Alta y Mediana Seguridad, conocido como la Tramacúa de Valledupar, tras la muerte de Ismael Darío Tangarife, alias Manolo. La entidad indicó que se encuentran verificando la información de los funcionarios de la cárcel, que señalaban que el cuerpo de Alias Manolo, que fue capturado en el mes de julio del 2021, acusado de haber abusado al parecer a un aproximado de 43 niños, fue hallado sin signos de violencia. Los hechos que lo relacionan habrían sucedido en un jardín operado por buen comienzo en el barrio Santa Cruz de la ciudad de Medellín. De acuerdo a la información de los funcionarios, Ismael Darío Tangarife, al parecer, pudo haber muerto por un ataque cardíaco el 2 de septiembre de 2023. Por lo anterior, la regional Cesar verifica posibles responsabilidades de servidores públicos para así establecer si es constitutiva de falta disciplinaria. Vamos a pasar ahora a noticias más amables, una noticia muy positiva. Se trata de David Zafadi, quien acaba de ganarse otro premio nacional con sus caricaturas. Les cuento enseguida de qué se trata. Es reconocido por tercera vez con el premio nacional La Bagatela, el genio del dibujo David Zafadi Pupo, quien durante años a través de caricaturas ha contado historias, anécdotas y de diferentes maneras ha llevado la noticia a cada rincón. Zafadi se ha desempeñado hace más de 20 años en su labor, llevando diversos personajes y diversas situaciones, haciendo ver la realidad del mundo. David Zafadi es comunicador social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT, ingeniero de sistemas de la Universidad San Martín, diseñador gráfico de la Fundación del Área Andina. Tiene una especialización en alta gerencia y con una maestría en marketing digital. La Fundación Premio Nacional de Periodismo La Bagatela es una entidad sin ánimo de lucro creada con el objetivo de fomentar el periodismo y estimular a quienes lo ejercen mediante reconocimientos, exaltaciones y creaciones de premios que permitan el mejoramiento de todos los aspectos inherentes al ejercicio de la profesión. Nuestras felicitaciones para David Zafadi, quien ha ganado este premio, ahora otro que se le suma a los que haya ganado a nivel nacional este buen caricaturista del diario El Pilón y que hace parte del gremio de periodistas del departamento del Cesar. Vamos a cambiar las informaciones con noticias políticas. Presentamos información de la actividad electoral. Información confiable aquí en RTA Noticias. Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, está desarrollando sus propuestas políticas en diferentes sectores del departamento del Cesar. Entre semana está aquí en el municipio conociendo qué pasa con cada uno de los sectores populares de nuestra capital y durante el fin de semana hace recorridos por el departamento. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Después del recorrido por los 25 municipios del Cesar, la candidata a la gobernación, Elvia Milena San Juan, anunció que se encuentra visitando los 165 corregimientos que integran este territorio. Este fin de semana, la candidata estuvo en La Mata, Simaña, Besote, Ayacucho, corregimientos de Chiriguaná y La Gloria. En Aguachica, visitó a Puerto Patiño, La Loma de Corredor, Villa de San Andrés. En San Martín y Gamarra, estuvo en Puerto Mosquito, La Estación y Palenquillo, mientras que por Pelaya, llegó hasta San Bernardo y Costilla. Dentro de su agenda de compromisos, San Juan dejó claro que buscará optimizar el acueducto, ampliar los pavimentos urbanos, recuperar la seguridad y la tranquilidad ciudadana, impulsando además la construcción de escenarios deportivos para la juventud, brindando apoyo a las madres comunitarias y fortaleciendo las juntas de acción comunal. En este sentido, Elvia Milena San Juan anunció que implementará el programa Corregimientos en Marcha con el objetivo de realizar una reparación integral en cada una de estas zonas. Más adelante vamos a ampliar la información política aquí en RT Noticias de otros candidatos que también están desarrollando campañas por todo el departamento y aquí en Valledupar. Entre tanto, hay proceso eleccionario para escoger personeros de Valledupar. Ya se hizo una primera selección de aspirantes y pasaron 59 quienes fueron aprobados por la Universidad del Magdalena. Fueron 59 personas las admitidas en el concurso de mérito para proveer el cargo de personero de Valledupar para el periodo 2024-2028. El cierre de las inscripciones se dio el pasado viernes 1 de septiembre en la Secretaría General del Consejo Municipal, lugar donde fueron radicadas las hojas de vida de los interesados. Entre quienes pretenden el cargo están el actual personero Silvio Cuello Chinchilla, Giancarlos López, quien fue asesor de despacho en el Gobierno Municipal de Tuto UIA y la ex-contralora de Valledupar Mariflor Terán. Después de pasar uno de los primeros filtros, los aspirantes serán evaluados mediante una prueba de conocimientos académicos y competencias laborales que será aplicada por la Universidad del Magdalena el próximo 22 de septiembre. La prueba tiene un valor del 70% y tendrá carácter eliminatorio. El 4 de enero de 2024, el Consejo Municipal realizaría la entrevista a los que quedan en el proceso y el 9 de enero elegirán al nuevo personero de Valledupar. El jefe local del Ministerio Público, que resulte escogido mediante concurso de méritos, tendrá la responsabilidad de vigilar disciplinariamente los recursos que manejará el municipio de Valledupar en el siguiente cuatrienio. El próximo personero reemplazará a Silvio Cuello Chinchilla, quien ha estado en el cargo en el periodo 2020-2024. Arturo Calderón Rivadeneira se desmontó del proceso político y el pasado 8 de septiembre, cuando era el último día para manifestarse positivamente o renunciar a la aspiración, decidió hacerlo, salirse del proceso político y se unirá a alguna campaña. Esperemos que pronto se conozca a qué campaña se unirá Arturo Calderón Rivadeneira. Arturo Calderón Rivadeneira renunció en la registraduría a su candidatura a la gobernación del Cesar el pasado viernes 8 de septiembre. Es de recordar que hace varias semanas se venía hablando sobre una posible unión entre varios candidatos a la gobernación del Cesar para alcanzar una alianza que permita llegar unidos a las elecciones del 29 de octubre, de la cual Calderón es proponente. De acuerdo a lo conocido por RTA Noticias, Calderón habría tomado la decisión de unirse a Claudia Margarita Zuleta. Tras la salida de la contienda electoral de Arturo Calderón, nueve candidatos hasta el momento mantienen firmes sus aspiraciones con miras al Palacio Departamental. Ellos son Elvia Milena San Juan, Claudia Margarita Zuleta, Katia Ospino, Surel Hispana, Alexandra Pineda, Luz Eli Villalobos, Caled Villalobos, José Luis Mayorca y Antonio Sanguino. Arturo Calderón Rivadeneira no se ha pronunciado oficialmente sobre la renuncia a sus aspiraciones a la gobernación del Cesar. Hay que recordar que Arturo Calderón Rivadeneira era el que estaba proponiendo la juntanza, pero tal parece que la juntanza no se va a dar porque cada quien quiere ir solo por su camino, por su camino político a la gobernación del Cesar. Mientras tanto, el proceso va avanzando y más adelante se conocerán más detalles si esta juntanza funciona o no funciona. Volvemos con noticias que se generan en la Procuraduría porque también está investigando a funcionarios de DUSA Cavi, la EPS indígena, que opera en esta parte del país. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la empresa prestadora de servicios de salud indígena DUSA Cavi en Valledupar. La investigación se deba a presuntas irregularidades con la publicación de las etapas contractuales de sus procesos adelantados en los periodos 2019 y 2020. La Procuraduría señala que presuntamente DUSA Cavi ha incumplido con lo establecido en la Ley 1150 del 2007 debido a la falta de publicación de los actos realizados en el proceso contractual. El ente de control investiga entonces la posible misión de la institución verificando de esta manera el avance y el cumplimiento de los servicios de salud para las comunidades desplazadas e indígenas de las etnias Cowi, Yutpa y Huigua. Mediante la indagación la Procuraduría determinará cuáles funcionarios habrían incurrido en las conductas antes expuestas. Alístense que ya viene toda la información deportiva aquí en RTA Noticias luego de comerciales en esta emisión de lunes. RTA Noticias desde Barranquilla en el Congreso Nacional de Azocajas octubre 4, 5 y 6 cobertura informativa especial en las emisiones de RTA Noticias y en nuestras plataformas digitales invitan o para asisten un futuro mejor con Fasesar estamos cumpliendo sueños Cámara de Comercio de Valledupar impulsando el desarrollo regional Respetado comerciante empresario y ciudadanía en general la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle de Río Sosar te da el gusto de invitarlo a nuestro primer seminario de contratación estatal el cual será realizado el día 21 de septiembre del 2023 lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.cecebaidupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción recuerde es gratuito y certificado aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años en este lugar la realidad es más sincera tengo muchos recuerdos y como no si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas que los saludos se vean mejor que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inician más reales más alegres más bonitos y si más limpios si el dengue en tu casa quieres sacar al mosquito de ese jeep tip no es el drag mamás papás para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones laves cepillar cada semana con cloro tanques lavaderos y albercas mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua cambiar cada 3 días el agua de los floreros y bebederos de animales no almacenar elementos que sirvan de criadero como latas llantas o envases mantener los desechos del hogar en canetas con tapa no dejar las basuras en intempedio utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades usar repelente frecuentemente especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas juntos podemos hacerlo mejor la clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada clínica del Cesar S.A. líder en atención calidad y servicio río luna proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad cerca de las zonas más turísticas atractivas e icónicas de Valledupar comenzó la venta de la torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados amplios apartamentos de tres alcobas sala comedor balcón estudio cocina en ambiente abierto alcoba y baño de servicio río luna proyecto inmobiliario clínica Erasmo somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano contamos con hospitalización unidad de cuidados intensivos polivalente imaginología laboratorio clínico las 24 horas y cirugía transporte asistencial básico y medicalizado visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber te cuento extendimos nuestras promociones de días verdes y en agosto todos los días son días verdes con descuentos de hasta el 20% mucha referencia de frutas y verduras recuerda en mi futuro y don campo todos los días son días verdes volvemos con la información política información confiable aquí en RT Noticias Ernesto Orozco Durán candidato a la alcaldía de Valledupar sigue recorriendo los barrios de nuestra capital hablando con la gente consultando la opinión midiendo el termómetro político de los habitantes hablamos de su campaña política el candidato a la alcaldía de Valledupar Ernesto Orozco propone la formación de redes de empresas locales que podrían apalancar un número de inversiones no solamente en la ciudad sino que generaría una cantidad considerada de empleos que impulsarían la economía en el territorio valduparense de acuerdo con Orozco el municipio podría tener la posibilidad de contar con un encadenamiento educativo que significaría la consolidación de la ciudad y el área metropolitana como prestadora óptima y competitiva del servicio de educación superior técnica lo mismo pasaría en la red de encadenamiento cárnico y lácteo aprovechando el número significativo de semovientes que tiene el territorio para ofrecer los productos que provienen de esta industria el candidato también visiona la red de turismo ecocultural que incluiría a todo el territorio protegido como reservas forestales con las actividades turísticas que éstas puedan brindar entre muchas otras redes que se crearían con los demás grupos de aprovechamiento económico Caled Villalobos Brochel estuvo celebrando su cumpleaños en la plaza del barrio La Nevada aquí en esta capital allí con música de la banda del 5 celebró 47 años Caled Villalobos Brochel candidato a la gobernación del Cesar por el partido Alianza Social Independiente realizó la gran fiesta amarilla de la unidad amenizada por la banda del 5 en la plaza del barrio La Nevada de Valledupar en esta celebración el aspirante conmemoró sus 47 años de vida acompañado de residentes de diferentes barrios de Valledupar y de municipios vecinos a quienes dio a conocer su legado de servicio y sus propuestas que buscan convertir al departamento del Cesar en un polo de desarrollo Villalobos Brochel acompañado de su familia manifestó además la importancia de unir lazos con la comunidad para de esta manera trabajar unidos hacia un futuro mejor para el Cesar Termina la información política información confiable aquí en RTA Noticias El Cesar elige Nosotros informamos Información Electoral RTA Noticias Información Confiable Vamos hasta el Corregimiento de Aguas Blancas en el sur de Valledupar allí ha sido asesinada una persona este hecho ya está siendo investigado por las autoridades competentes Un lamentable hecho de sangre que ha generado rechazo e indignación ocurrió en el Corregimiento de Aguas Blancas jurisdicción del municipio de San Martín en el departamento del Cesar la mañana de este lunes 11 de septiembre que cobró la vida de Rosalbor Viña Moreno una joven de 18 años de edad la cual fue encontrada sin vida y con aparentes signos de violencia producidas con arma blanca tipo machete Rosalba quien era conocida cariñosamente en el sector como Chana al parecer tenía una discapacidad cognitiva y presentó varias lesiones en su rostro lo que produjo su deceso este caso ha generado conmoción y repudio puesto que de acuerdo a la comunidad la joven era muy querida en el sector por lo que se encuentran consternados con este vil asesinato por lo anterior se conoció que los habitantes del corregimiento estarían convocando una marcha con el fin de rechazar este feminicidio y exigir justicia en su muerte seguimos entregando información relacionada con fallecimientos con asesinatos con muertes en nuestro departamento vamos al sur a la Huachica también hay registro de una persona asesinada como Jason Ulloa fue identificado el hombre asesinado con proyectil de arma de fuego la madrugada del lunes 11 de septiembre en el municipio de Huachica en el departamento del Cesar el fallecido era conocido en el sector como El Rolo y residía en el barrio Los Cocos de dicha población hasta el sitio arribó la policía nacional para realizar el respectivo levantamiento del cadáver que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor asimismo las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar móviles y autores del crimen y este es un hecho preocupante que se registra en el municipio de Pelaya un candidato al consejo de esa localidad fue atacado su vehículo fue incinerado los detalles los tiene Vladimir en nuestra conexión regional buenas noches a todos los televidentes de RTA noticias pues un acto de violencia se registró el día de ayer en la vereda El Cero policía del municipio de Pelaya donde cuatro hombres fuertemente armados le quemaron la camioneta a un aspirante al consejo de este municipio Este hecho violento contra Joan Pau Azpeinado quien es aspirante al consejo pues en el día de hoy se está realizando un consejo de seguridad y lo que dice este aspirante es que ya pues las investigaciones se están haciendo por parte de las autoridades competentes para establecer qué grupo o qué persona está detrás de este acto violento con esta incinerada de esta camioneta de marca Nissan de color blanco para RTA Noticias desde el municipio de Pelaya les informó Vladimir Mier Vladimir muchísimas gracias un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado aquí en el departamento del Cesar las autoridades ya investigan este caso para determinar las circunstancias del hecho Luis Carlos Aroca Oviedo de nacionalidad venezolana fue asesinado de varios impactos por proyectil de arma de fuego la mañana de este lunes 11 de septiembre en el barrio Brisas de la Popa en Valledupar las autoridades señalan que el hombre reconocido en el sector como jirafales al parecer recibió varios impactos por arma de fuego por sujetos que se movilizaban en una camioneta de acuerdo a la información por parte de la comunidad del hoy fallecido habría intentado robarle una motocicleta a un ciudadano a quien presuntamente también hirió minutos antes del hecho de sangre pese a que el hoy fallecido fue trasladado hasta el hospital Eduardo Redondo Daza sede de la Nevada el personal médico confirmó su deceso por la gravedad de las heridas es de anotar que alias jirafales registraba antecedentes judiciales y en el año 2022 habría apuñalado con arma cortopunzante a su tío de nombre Jorge Luis Cohen Oviedo quien laboraba en ese entonces como vigilante comunitario en el barrio Brisas de la Popa el hombre recibió seis puñaladas en diferentes partes del cuerpo mientras descansaba en una hamaca en su vivienda siendo sorprendido por alias jirafales quien sin mediar palabras agredió a su tío comienza la información deportiva aquí en RTA Noticias estamos listos para el gran partido de Colombia el segundo por las eliminatorias que se cumplirá mañana en tierras chilenas entre tanto hoy hubo descanso en la vuelta a España pero durante el fin de semana hubo buenas noticias para el ciclismo nacional porque hay una participación excelente de nuestro ciclista los detalles los tiene en esta hora Eduardo Iván Retamoso Eduardo buenas noches y bienvenido Eduardo saludo muy cordial para usted para todos nuestros televidentes ya estamos listos en RTA Sports comenzamos hablando de la selección Colombia quien este martes 12 de septiembre enfrentará su segundo partido de las eliminatorias rumbo al mundial 2026 estará visitando a su similar de Chile este martes en Santiago la selección Colombia visita a Chile en la segunda jornada de las eliminatorias al mundial 2026 la roja viene de caer tres goles por uno contra Uruguay en Montevideo mientras que el conjunto colombiano venció uno por cero a Venezuela en la ciudad de Barranquilla cabe resaltar que es noticia el estado de la cancha del monumental David Arellano debido a que se encuentra en pésimas condiciones a causa de una celebración de un concierto de Bruno March en esa ciudad aunque en principio se evaluó que el partido se jugara en otro escenario finalmente se decidió mantener la sede por otro lado ambas selecciones se han enfrentado en 42 oportunidades con 15 triunfos para los chilenos 16 empates y 11 victorias cafeteras histórico lo que está haciendo el equipo San Francisco FC de la ciudad de Valledupar en el campeonato nacional de esta categoría está dentro de los mejores 16 de el país el único equipo aficionado en la lista de equipos clasificados una verdadera hazaña es la que ha hecho hasta el momento San Francisco FC en el torneo nacional sub 20 A de fútbol el equipo vallenato avanzó a los octavos de finales del campeonato que organiza la federación colombiana de fútbol luego de ser uno de los mejores de su grupo y tras vencer en la última fecha de la fase del todos contra todos a Cúcuta Deportivo dos goles por cero San Francisco que es dirigido por Haider Molina es el único equipo aficionado dentro de los 16 mejores del país Los otros clasificados fueron Cortulua Huila Nacional Cúcuta Medellín Once Caldas Barranquilla FC Real Cartagena Millonarios Fortaleza Águilas América de Cali y Alianza Petrolera El conjunto valduparense se medirá en la siguiente fase ante Alianza Petrolera Es de anotar que esta es la primera vez que San Francisco participe en este torneo luego de haber ganado el ascenso en 2022 con su excelente desempeño en el campeonato Sub-20B Y también una muy buena labor es la que está realizando el Valle de Uparo Fútbol Club Sub-17 El equipo profesional no existe pero este equipo que estaba inscrito desde el principio de año en el campeonato nacional de la categoría tiene que seguir con este nombre hasta que llegue su final su eliminación en estos momentos está en los cuartos de finales en el partido de ida derrotó en condición de local tres goles por uno al Deportivo Independiente Medellín El equipo Sub-17 del Valle de Uparo Fútbol Club continúa realizando una notable campaña en el torneo de la categoría después de haber dejado en el camino a clubes como Real Cartagena y Union Magdalena el equipo que dirige el profesor Hugo Arrieta inició la llave de cuartos de finales ante Medellín en calidad de local El conjunto verde y blanco hizo gala de su condición y se quedó con el triunfo ante su público con marcador de tres goles por uno Le generamos juego por dentro y por las bandas pues nosotros también tenemos jugadores rápidos y con eso le hicimos daño y bueno este es un partido de 180 minutos hoy jugamos 90 salimos airosos yo le había dicho a los muchachos hay que ganar hay que ganar aquí en casa y después miramos allá gracias a Dios se ganó por ahí tuvimos la opción de la posibilidad de otro golcito más pero bueno se gana 3-1 y se gana bien Iván Armenta Vladimir Donado y José Carrillo anotaron los goles del triunfo sabíamos que era un partido duro un rival duro pero nada somos 11 contra 11 el partido había que jugarlo y bueno gracias a Dios se dio los resultados pues el resumen un poco un partido complicado comenzamos perdiendo 1-0 pero gracias a Dios pudimos darle la vuelta al marcador Valledupar ya dejó en el camino a Real Cartagena y a Unión Magdalena ahora quiere vencer a Medellín de clasificar la semifinal el cuadro Vallenato se medirá ante Atlético Nacional o Academia Popayán por ahora la serie la gana el verde de la montaña se estrenó con gol el calidoso Junior Jiménez con la camiseta del Corre Tuluá marcó doblete este fin de semana en la victoria a 3 goles por 0 de su equipo ante Orso Marzo estreno de gol para Junior Jiménez con el Corre Tuluá el jugador Vallenato anotó doblete la tarde del sábado en la victoria a 3 goles por 0 de su equipo ante Orso Marzo en la fecha 10 del torneo Betplay 2 2023 el primer tanto de la tarde lo marcó el volante a los 24 minutos del primer tiempo luego de un pase que recibió dentro del área y después de hacer un amague remató con mucha técnica con pierna zurda para vulnerar el pórtico de Orso Marzo la segunda conquista llegó al minuto 68 también dentro del área recibió el esférico y con pierna a izquierda remató con el borde externo para decretar el 3 por 0 final con el que los vallecaucanos golearon a Orso Marzo en calidad de local estos dos goles se convierten en los primeros que marca Junior Jiménez Molina en el fútbol profesional colombiano en 2022 anotó más de 20 en la primera C con equipo azul con este triunfo Cortuloa sumó 13 puntos y se instaló en la octava posición del torneo la próxima fecha visitará a Fortaleza Santiago Buitrago y Einer Rubio siguen siendo los mejores colombianos en la vuelta a España la vuelta a España 2023 sigue con todas las emociones del ciclismo este domingo se corrió la etapa 15 que inició en Pamplona y finalizó en Lecumberri tras sobrepasar tres puertos de montaña en la que se impuso el portugués Rui Costa las miradas en nuestro país se la llevaron Santiago Buitrago y Einer Rubio quienes se figuraron a lo largo del día quedando en el tercer y sexto lugar durante la etapa asimismo se mantienen los mejores escarabajos en la general ubicándose en las casillas 13 y 17 con una diferencia de 10 minutos y 13 segundos y 31 minutos y 33 segundos respectivamente todos los demás están por encima de la hora la etapa 16 de la vuelta a España 2023 se correrá este martes 12 de septiembre luego de que este lunes los ciclistas tuvieran el último día de descanso la jornada iniciará en Giencres Playa y finalizará 120,1 kilómetros después en Vejes puerto de montaña de segunda categoría que será el único de toda la competencia de esta manera llegamos al final de las informaciones en RTA Sports Ubaldo Anaya Flores tiene más noticias al final de nuestra emisión les voy a presentar toda la información del entretenimiento aquí en RTA Noticias señor Jaime ¿qué me recomienda para la pelea del cabello para las uñas delines para la piel? bueno aquí en la tienda donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10 mil miligramos de colágeno hidrolizado por porción le sirve para uñas piel y cabello pero también le ayuda en las articulaciones y los huesos es un producto completamente natural se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está oftalmo piñeres es una clínica especializada en oftalmología apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología durante el mes de amor y amistad sorprende a todas las parejas mayores de 18 años con la super promoción 2x1 en octometría y oftalmología 15% de descuento en lentes y monturas reserva tu cita al call center 605-589-4044 oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio el instituto cardiovascular del cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región somos el instituto cardiovascular del cesar juntos por el corazón del valle nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio gases del caribe estamos contigo tú soñaste con estas obras centro de bienestar animal ecoparque centro sacudete plaza de atanques policía metropolitana parque blanco del barrio sicarare acueducto de patillar parque poncho zuleta el gobierno de mello castro marca hitos de ciudad mello castro cumplió y si pudimos salir adelante vamos para adelante vamos para adelante alcaldía de Valledupar siempre adelante aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública preparando a las nuevas generaciones de cesarenses gracias a nuestros docentes aducesar vela por la defensa de los docentes volvió movistar a supergiros desde ya puedes pagar tu factura movistar en todos nuestros puntos supergiros del cesar que se les viene a la mente cuando les decimos matildelina media luna los tocaimeros el río tocaimo la herencia del más grande permanece con nosotros por eso la cámara de comercio de Valledupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz el gran legado de Leandro Díaz acompáñennos en esta historia comienza la información del entretenimiento aquí en RTA Noticias hay noticias que tienen que ver con la colombiana Shakira y su hijo que lo está incursionando dentro de la música aunque eso no le guste tanto al padre de sus hijos a Piqué uno de los herederos del exfutbolista Gerard Piqué y la cantante barranquillera Shakira Milan Piqué está próximo a lanzar su primer sencillo el cual va dedicado a su padre hoy mi madre es padre y madre ella es solo corazón cuando mi madre me abraza siento que me abraza Dios Shakira ha mostrado orgullo por cada uno de los logros que ha visto en sus hijos esto lo posteó por medio de una publicación en Instagram se comenta que Gerard Piqué no ha tenido la mejor reacción ante esto debido a que su hijo no sería capaz de escribir esas letras y que seguro era un plan de publicidad de su expareja Shakira los pequeños han sorprendido a los fanáticos y han dado a conocer que sacaron el talento musical de su progenitora todos se encuentran a la espera de la nueva canción que seguramente vendrá incluida en los nuevos éxitos de Shakira hay que esperar entonces que salga este adelanto musical del hijo de Shakira para saber cómo es el comportamiento aunque ya lo vimos en un video reciente que ha publicado su mamá sobre una nueva canción que finalmente termina hablando aunque de manera indirecta de Pique el hombre que no puede publicar nada en sus redes sociales porque le caen de todo el mundo diciendo que bueno diciéndole de todo vamos con noticias de la farándula criolla porque dos artistas que antes estaban distanciados ahora se unieron y andan de brazos cogidos y que viva la unión de la música vallenata que viva la unión de la música vallenata fue lo que expresaron Diego Daza y Hélder Dayan los artistas vallenatos se encontraron en un concierto en la ciudad de Cúcuta los cantantes aprovecharon el escenario para entonar su más reciente sencillo a dúo en Peliculao este sencillo fue coreado por cada uno de sus seguidores quienes han disfrutado de su unión después de las diferencias que tuvieron los artistas en el pasado Hélder Dayan Díaz y Diego Daza nuevamente los mejores amigos como dicen los jóvenes los mejores amiguis vamos con el amor familiar que expresan los niños a sus padres la conexión entre niños y padres se ha vuelto aún más evidente en la época de las redes sociales un video reciente que se ha vuelto muy popular en las plataformas digitales muestra como el amor de los padres y los niños pueden alegrar el corazón de muchas personas en todo el mundo la belleza de estos videos no solo genera emociones entre los internautas sino que también inspiran a otros a reflexionar sobre la importancia del amor familiar el amor de los niños por sus padres y viceversa es un tema universal que trasciende fronteras y culturas las diferentes plataformas permiten que las emociones se compartan por todo el mundo recordándonos la importancia de mantener y nutrir nuestras familias Termina la información del entretenimiento aquí en RTA Noticias y hablemos ahora de un conversatorio dirigido a abogados y personas vinculadas con la justicia que se cumplieran en esta ciudad Reflexiones sobre el Código General Disciplinario y el Código Disciplinario del Abogado es el tema que se estará impartiendo en el conversatorio que se llevará a cabo en Valledupar el viernes 15 de septiembre Por primera vez en la ciudad se realizará este evento en el Auditorio Julio Villazón Vaquero de la Universidad Popular del Cesar donde estarán presentes siete magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a nivel nacional donde en la jornada de la mañana están invitados los funcionarios jueces y fiscales del Departamento del Cesar donde se desarrollará un conversatorio acerca de la Ley 1952 en las horas de la tarde se va a realizar el conversatorio con los abogados del Departamento del Cesar y se estará hablando del Código Disciplinario del Abogado que es la Ley 1123 del 2007 Evitar incurrir en irregularidades y prevenir sanciones es de la finalidad principal de este conversatorio como instrumento jurídico eficaz en el que además se convoca a los estudiantes de Derecho y profesionales en general pues el año pasado estuvieron acá dos, tres de los magistrados dictaron un conversatorio de esto a los estudiantes del Derecho hoy estamos invitando a los profesionales para que evitemos que los profesionales incurran en las sanciones que a diario nos llegan a la oficina Nayarit Hernández Villazón presidente de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar invita a ser partícipes de este evento referente de justicia que es completamente gratuito y permite adquirir conocimientos relacionados a la lucha contra la corrupción y la ineficiencia administrativa es importante también que los abogados asistan pues como te comenté es la primera vez que los siete magistrados visitan el departamento del Cesar se están saliendo de sus oficinas a trabajar en el territorio debemos nosotros como cesarense aprovechar esta oportunidad vamos hasta la registraduría nacional del estado civil aquí en Bellupar ahí está Charico Valle para contarnos qué ha pasado con el sorteo de los logos para el tarjetón de la gobernación del Cesar Chari muy buenas noches tras la aceptación de la candidatura de Alexandra Pineda este lunes se realizó el sorteo de posiciones de candidatos a la gobernación del Cesar que aparecerán en los tarjetones en las elecciones territoriales 2023 pero para que nos hable de este proceso con más detalles aquí tenemos al delegado de la registraduría José del Carmen Ortiz bienvenido a RTA Noticias Delegado Sí, muy buenas tardes a todos los televidentes decirles que de acuerdo a la resolución 82-24 del 7 de septiembre del 2023 es pedida por el Consejo Nacional Electoral donde se fija precisamente en el punto número 2 o artículo número 2 un nuevo sorteo para incluir de nuevo a la candidata Alessandra Pineda ese nuevo sorteo pues dio 72 horas para ejecutarlo el Consejo Electoral y por eso es que hoy estamos fijando precisamente este nuevo sorteo y la posición como quedaron los diferentes candidatos en el tarjetón para las elecciones del próximo 29 de octubre para la gobernación del Cesar Bueno, delegado ¿cómo aparecerán los candidatos en el tarjetón en estas elecciones del 29 de octubre? De acuerdo al sorteo hecho el día de hoy quedó con el número 1 la doctora Claudia Margarita Zuleta con el número 2 Elvia Milena San Juan Dávila El número 3 Surelis Linet Pana El número 4 para Caled Villalobos Rochel El número 5 para Katia Milena Ospino Acevedo El número 6 para Alessandra Pineda Ortiz El número 7 Antonio Eresmo Sanguino Páez El número 8 para José Luis Mayorga Castilla El número 9 para Elena Villalobos Navarro y el voto en blanco Esta es prácticamente la tarjeta electoral con que se va a elegir el próximo gobernador del Cesar Ok, delegado teniendo en cuenta que hasta este viernes pues los aspirantes a estos cargos tenían pues plazo para decidir si iban a aspirar o no o si iban a seguir en la contienda teniendo en cuenta también que Arturo Calderón pues ya declinó a su candidatura ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, precisamente el día viernes el doctor Arturo Calderón declinó a su candidatura para la gobernación por lo que finalmente quedaron 9 candidatos que eran los 9 que habían aparecido inicialmente en el tarjetón ya con la inclusión de la doctora y con la salida pues figuran 9 para el tarjetón de la gobernación del Cesar Listo, delegado teniendo en cuenta ya pues está listo ya el tarjetón para estas elecciones ¿Se encuentran listas todas las garantías para el desarrollo de esta contienda electoral? Sí, el calendario electoral que es nuestra carta de navegación en estas elecciones se viene desarrollando perfectamente se vienen haciendo los comités de seguimiento electoral en todos los municipios a nivel departamental igualmente y la idea es estar muy pendiente de cualquier alarma que resulte en municipios para automáticamente alertar y que haya control de la situación ya sea con la fiscalía o con la policía donde haya perturbación de pronto del proceso electoral pero todo hasta el momento tranquilo en todo el departamento en los 25 municipios y la idea es que se llegue así hasta el final del 29 de octubre cuando ejercen las elecciones para elegir las autoridades territoriales Bueno, muchísimas gracias delegado Esta es toda la información que registra desde aquí desde el auditorio de la biblioteca Rafael Carrillo Lúquez Ubaldo Sigue usted allá con más información Charik, muchísimas gracias Muy amable por su información Con esta noticia terminamos esta emisión de Reta Noticias Gracias por la sintonía Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales Que tengan todos muy buenas noches Gracias por ver el video